La unidad que tiene el partido últimamente yo creo que es un síntoma además del buen ambiente que se respira con un objetivo claro, que es llegar al 2023 y ganar las elecciones regionales y municipales porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha nos necesitan, que somos quienes mejor representan sus intereses y quienes más defienden todos los problemas que puedan tener a la hora de darle soluciones. Por tanto se ha visto un buen ambiente, yo creo que el partido vive un momento dulce, lo vimos en Valencia en el Congreso Federal, la responsabilidad de gestionar las instituciones nos ha hecho que pongamos cabeza y cordura a la hora de plantear qué personas tienen que estar al frente de las cuestiones orgánicas para llevarnos a lo más importante que es el poder institucional para resolver los problemas de los ciudadanos como te decía. ¿Es el peso del partido de Castilla-La Mancha? Sin lugar a dudas, aquí nadie habla de que haya un partido regionalista que contraponga al Partido Socialista, nosotros somos el partido regionalista porque como te decía estamos defendiendo los intereses de nuestros paisanos, además a veces ha sido duro tener que enfrentarse a gobiernos del Partido Socialista porque teníamos claro que el interés nuestro es defender a nuestros paisanos, a los castellanos manchegos. O sea, un partido unido, reforzado y con un líder indiscutible. Ay, sin lugar a dudas, yo ayer iba a terminar mi intervención cuando votamos a favor unanimemente de la memoria de gestión con una frase magnífica de una película auténtica de un brillante paisano, José Luis Cuerda, cuando, creo recordar que es Fedra Lorente, baja del coche con el alcalde y un paisano le dice ¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario! Pues eso, Emiliano, es necesario. Gracias, muchas gracias. Gracias.